Bueno, yo le doy un saludito para todos los que están conectados, vamos a arrancar a la pura noche de Wings Tenía pasando pegando Todo, ¿no? Si, si, si Esto veo que voy a ir a multiplicar, pero no estoy jugando así y ponerme a multiplicar en la noche, se me hace panesitas No, Francazo está muro, está muro Pasó el curso que no va a hablar hermano Francazo estará jugando desde el PC, marica Yo ahí creo, yo creo porque Ya, si está jugando del PC, weón, si está jugando del PC y conecta un cable HMI, probablemente el sonido que le esté llevando es el... Televisor El sonido y el audio que le esté llevando es el cable HMI que sirve para llevar ese audio Ya hay un hall, ya hay un hall No sé cuánto pega esto en la calle 79, weón Bueno, ¿cuándo vamos a jugar Warzone, weón? Échale, veamos unas partitas mañana Uy, ayer a hoy se ha aguantado, marica, yo ayer jugué Jugué esto un rato, después me fui a Valoran, después jugué Warzone Pero nada, es un Warzone, marica, Warzone no tenía nadie Y aparte de jugar solo Más baila todavía Me sigue, ya se declaró Verónica que me está Primer 2d3, el guber me está allá El guber me está llevando aquí la... La codificación qué será? ¿Dónde va a estar ahí? Yo por ahí le cuadré algo me va a ajustar a Aotan, del directo IPvisa Mira Marito, ¿están utilizando OBS? Sí, 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 le descargué el OBS, le consume menos y le configure por ahí los los scale of the Raids y la escena y todo, le dije que se buscara un marco bien poporro para la cámara Hola, 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 hola Ah, sí, ¿qué dice? ¿Ya Alex, me copian? Sí, sí Ah, ok Bueno, ¿dónde mierdas cayeron? Ah, ya No he caído No, hoy no va a transmitir, me toca, ya cuando cuadre bien la vuelta haga la prueba mirar, ponerme a mirar a ver cómo es que es porque tampoco no tengo casi luz y esto se ve oscuro Me tocas con tiempito ¿sabes qué es lo que no le cuadra a Uki? que eso se ve como si fuera de Minecraft esta mierda cuadro a cuadro y eso de trimetropía, toda esa chimbaja Ah, eso es para los altentos, cabrón Ah, ya, 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 ya Oiga, pero ¿por qué no lo estoy escuchando acá? Póngale el... Póngale el... Póngale el... Sí, es el... Yo no entiendo por qué no está funcionando acá el... el micrófono Hola, hola Ahí se lo escucha Ahí se lo escucha Sí, pero... No lo escuchamos nosotros mismos Sí, claro, no que es el... el sonido del... no es el sonido del control, ¿por qué? ¿Por qué? Listo Esperemos agachar por acá para mirar qué es Uy, esos arquitectos que están de... No, es cuaco, ahí No, es cuaco, ahí Calidad de sonido Audífonos, notificaciones, visualizador, dispositivo, chat de voz El micrófono abierto El micrófono abierto es... Por si quiere... El micrófono abierto es... Por si quiere... Dispositivo de entrada de chat de voz Ahí tiene que seleccionar el audio Micrófono Array Ah, micrófono wireless ¿Y lo tiene el play al computador? Dispositivo de chat Sí, curso Headset, Airphone Ah, aquí ya está Ya, 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 ahora sí Listo, sí, era ahí ¿Ahora me copian? Sí, sí Ahora sí No, a mí me pareció hoy realmente decepcionante lo de Portugal, perro Yo no sé si fue el técnico por dársela de mierda o qué Cómo se le ocurre que en un partido de esos Va a tener a Cristiano Ronaldo Va a tener a Cristiano en A El perro no tiene que renunciar, tienes que irse del país Estoril No sé si, estás No sé si, estás No sé si, estás ¿Dónde está? No sé si, estáis ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí, marica ¿Qué es eso? Sí, marica Sí, marica No sé, no sé la verdad Este man que es que Porque como estaban discutiendo La gente dice que sí, el man quiso como banquear a Cristiano, pero... Claro, eso es increíble. De pronto a Cristiano le puede dar un mejor aire a eso. Pues total, ese marica en todas las finales siempre se transforma. Pero la vuelta cambió, o sea, la vuelta cambió cuando el man entró un poquito, marica, pero ya que hijo de puta está. Sí, eso me dijeron, aunque es que el ánimo de los jugadores se les vio como van. No, y es que, es que lo que yo digo... ¿Ese qué es? ¿Ese qué? ¿Un cuervo? Voy a ver, voy a bloquear esta zona acá, marica, que me parezco bloqueando. Cargarrito, un saludo a la hito que está con la espada. ¿Cómo la viven ustedes? Rara, marica, eso ayer, hermano. Hoy, hoy, perdón. Uy, no. ¿Cuándo vuelve a haber partido? ¿El lunes? Martes, martes, martes y miércoles. ¿El martes? Quizás. Pero solo uno, ¿cierto? Sí, martes, Argentina contra Croacia y el miércoles, Francia a Ruecos. A Ruecos. Ah, eso, para eso, para eso, para eso, para eso, marica. Eso está reventado. O sea, a mí también me aparece el gris esa vaina. También me aparece el gris esa vaina. No, aquí no hay snide, yo creo. No hay snide, la verdadera buena. Voy para el francazo. Raro, marica, raro ese mondial. Ahora falta que Croacia le gane a Argentina y que Francia se arrepienta la final del año pasado. La final del año pasado. De la final del año pasado. Creo que es el que está arrepentido. Arrepentido. Pero ellos, ¿qué hicieron? Me dieron botado, man. Allá voy a estar, arrepentido un carro. Míralos acá. Voy, voy, voy. Yo le he marcado ahí una saltadera porque llegar a Rue. Ágale, 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 ágale. Hay un carro acá. No, pero perder así por 1-0 a mí me parece tan humillativo. No, es que es mi puta equipo que no... Venga, 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 agajaja. Agaja, agajaja. Agajaja, agajaja. Agajaja pa' que... No, no aportó nada, güey. No, 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 no. Agajaja. Agajaja, agajaja. Ahí les incendié la casa. Míralos acá. Están dando, están dando Uy me dieron, me dieron, me dieron Uy me dieron, me dieron Están viendo, será que era otro lado Por acá Ay me dieron, mis perros Uy miralo acá Uy lo pelaron Uy salgo en la hora, pero quien es Buenísimo Buenísimo Hay uno, me estén alineados No lo veo por ningún lado Ahí viene Ahí viene Hay uno allá arriba Ese es El que me ha matado a mi Pero voy a tratar de agarrar un pelín de altura Listo, listo, ya quiten No lo veo Espérale loco, que el de las lutas Uy que bajo Uy que bajo Viene atrás mía Viene atrás mía No puedo ver su skin ni nada Y por qué Yo digo que tengo que bajar el recurso a esta vaina Parkour No No, yo no se costó Yo no se costó el castillo Ya apurado el juego, está bien ¡Ajá! La que se agarró ¿Cara que se agarró a Casi? No Casi Mataron a Uky y José Abrahem Si si si, aguantan ahí Igual al que Vaya vayan los dos, vayan los dos, vayan los dos. Que está tocado el banco. Tocados que me tocó a mi. Velo ahí en el arco, se da de tiro hacia atrás. Ahí ahí se tezo, se tezo. Maravilloso. Ahí está, construyó castillos. A la próxima llevo yo curación blanca. Está bueno, el primer campeonato está bueno. O sea, para que haya terminado la semana así, no aguantaba lo que yo digo. O sea, diferente a que hubiese sido un partido luchado que diga uno, no, no, sí. Mi hermano estaba del primer tiempo y por más que hizo no pudo. Fueron más goles. Pero fue como un partido, así como cualquiera, como un club. Ah, no, pues no, banqueémoslo y metámoslo ahí cuando se nos dé la gana y... No. Es como consultar a Messi, güey. Claro, para el man fue humillante porque es el último mundial y debería haberse lo gozado. Claro, así se ve. Y como salió, marica, esa es la muerte. Es como salió, señor. Salió putísimo. Claro, chilló y todo, marica. Putísimo y decepcionado al mismo tiempo. ¿Se vio las palabras que dijo la mujer de él? No, 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 esta sí no la escuché. Que por una mala decisión, el técnico, el que él tanto respetaba y... Ese marica, ese marica le va a caer ahorita a todo el peso de la ley. Puedo haberla cagado con casi nadie. Vas a recordarlo como el técnico pendejo. Puedo haber ganado el mundial. Claro, marica, es que ya mantienen que la metida desde el principio. Y también, también en esta vez fui mucho a... A Bruno Fernández muy sobrado, marica. No sé si fue porque en el partido anterior se ilusió, no sé. Lo vi muy sobrado a Bruno, marica. Ese marica es como Messi, pero en ese mismo que ese paso tenemos ahí. Te vamos, te vamos, pues. Hmm, exacto, dejarlos ahí en el campo. Al menos le solucionan a ese grupo. Exacto, cuando ya están, dejarlos sueltos ahí. No es Messi, Messi está suelto en la cancha ese. Sí, sí. Es marica ahí, haga lo que... Usted acaba de hacer más parido cuando le pagan 900 millones de dólares. Le dice el técnico, vaya, haga lo que usted sabe hacer y no me decepcione. Y le dice Messi, cállese, bolo, cállese. Vaya para allá. No se han montado memes con esa mierda. Es que ese man está humilde que está para charmar a su humilde, marica. Sí, parce, es demasiado pasado, humilde ese man. Sí, man. Sí, marica. O sea... Qué mal que tal que hubieras un colombiano, ¿no? Que me mira, que me parecía la gran puta de su madre. Sí, claro. Yo veo que todos los insultos de los demás vagos son todos pasivos y uno acá todo... No es que aquí, incluso aquí llegan y preguntan, como nos han escuchado por allá hablando, que por qué nosotros utilizamos, que por qué gonorrea es una grosería, si es una enfermedad. Yo le dije, pues la verdad no sé, gonorrea. ¿Qué se le dice aquí? A mí qué gonorrea me interesa, mi puta. Ey, hay un vagón de una tirolesa acá, marica. Dice, el técnico le hace el pelo a Cristiano Manuel. Acá lo que hay es gente, pel. Acá tengo gente. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, ni la niña. Este vago está subiendo por acá. Es que este mueve más fácil de proteger Miro acá Acá hay otro Tengo dos acá Y acá hay una llavecita Activa vaina Pero a término indefinido no Eso es de prestación ahora el ahorro no aguanta Y esto que es Marica yo una extra en Bogotá Me tocó un perro Marica es que me acuerdo de ese vago Ah está cerca Si el contacto está cerca Y que pago con el Maric no ni hue de puta Que no se la vi es imposible Pero la paga y les perdonan Al llegar a estar del perro Y hasta cuando Hasta cuando es aguantó Marica Con decirle que el día que yo iba a salir Ya de la empresa Que le gusta ya tenía reatada la carta De como yo iba a renunciar a la empresa Y pues en mi inocencia Pues obviamente le hice caso Pero pues Me acuerdo que Yo estaba en un área operativa Ah no es usted Es de los que con ustedes están llamadas Y Cuando pasé a la vía Y bueno Reamarcaven todos los cofres Que montonero cofres que hay ahí No y si era el baile que haces Voy Ah espere A ver si verdad Oiga y que paso con el Cuál era el que jugaba con nosotros Fabian? Si Fabian El marica ese anda de biciculturista Ah si esas Le anda metiendo duro el gimnasio Y toda la El visaje y Y empezó cargando latas de atún Ahorita ya va en latas de tomate Marica sardina Si Si Que no Marica el vago está Pero mejor dicho está todo Metrosexual y todo Mira ya hay gente Que mira a O 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 Eso está de divino De divino no? Desde que sea divino No salga por ahí con que sea Que se hizo el vago que iba por aquí La proteína Lo vuelve a los pone O sea No son murallas sino mire ellas Si Se está corriendo el vago que da miedo ¿Donde? ¿Donde? ¿Donde van? Acá mire el mapa Marca morada Siente la presión el vago Marica Siente la presión el vago Ey yo tengo una duda de esto Marica Que? Hay como una especie de De corriente de aire De aire No veo el vago No veo el vago ¿La corriente lo lleva uno o qué? La corriente lo lleva uno o qué? Vamos a botar Vamos a botar Nada Sin nada Está disparando desde por acá Desde acá arriba están disparando Es que me parece Yo no veo a nadie marito Estoy ciego ¿Ya arriba? ¿Ya arriba? ¿Ya arriba? ¿Ya lo mató? ¿Ya lo mató? ¿Ya lo mató? No ¿Por qué estás volando? Ah pues vamos a ganar el drop Que cayó por aquí Ah dale Venlo acá Era acá arriba el drop Pues le contrata nos dan oro y Tenía Y esperanza No Ah pues tenemos esto para rotar Tome mire Le voy a dar esta mire Esta escopeta allá una escopeta solo están disparando atrás si sabes, vamos, vamos a mirar se vino, se vino se vino se venia se venia para aca, pero no pudo venir si bo, en Japón estas 5 de puto que en el en la nieve marica se ve no tiene un letrero aparte que dice disparé aquí bueno pero como están las puestas como ve esa vuelta marica, mañana llame a miedo marica si si esa mierda es perotuto no, si hubiera que el el suegro me haya dicho que le echara a Portugal a Portugal y que le echara a Inglaterra marica no con esos resultados quiero continuar con su hija obvio quiero 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 heredar quiero que me de la ranger ajá ay que chinga ay tengo gente aca ay tengo gente aca ay como se activan como se activan los los que le dan a uno como se activa lo que le dan a uno ay ay vaya casi se va a coger marica ay este va a coger yo yo es ay marica donde anda acara que que me le quitas 2 cenizas un 36 le quita el 5 juega marica voy con de uki estar aquí estar aquí ahí viene el otro uki de frente hagámoslo solo que nos mata o no? que detrás le esta dando uno uki y uki viene con ese se le quedó quieto 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 ahora no me quedo we el vago lo esta deleteando mire que esta loco splashes splashes esta broma de arriba moto 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 un caballo en una moto jajaja anda galopando ahhh 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 es que estan todas no es que para matarlos necesitan 3 o 4 ahhh mire la jajaja oiga y porque no han metido la sniper oiga si uki ahora si los puedo ver acá en el computador se ven lejisimo no? claro chino esta marica no? que si usted es mas ciego que manco viejo jajaja 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 usted no se sabe que es mas ciego o mas manco jajaja jajaja la cara queda atras yo ahi por berlín yo ahi por berlín wadon en el pikacho yo estaba estaba ahora combatiendo como los grandes yo mori arriba lo que pasa es que a marica tarjeta puede resbalo y tal hasta la asaltadera no? no alcanza ¿Como? 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 No, baila No, no alcanzo Penetration 5 Ahí vamos ¿Que más estabas comiendo? ¿Las? ¿Como? ¿Pero comió lo normal? Si ¿Seguro? ¿Parta el ponquecito de chocolate un pedacito por siempre? Si ¿Pasa en el agua? Uy, ¿por qué no me gustó? ¿A qué? ¿A ahogar? ¿Usted dijo que el menú? Que siquiera... ¿Por eso usted ya jugó? Una hora le paré pescado ¿Usted me dijo? No haga que la rebaje a 30 minutos Muy gracias Por mi la pueden poner a 15 Ya Ya jugamos y me hizo matar Entonces castíguenlo Ahí mismo me trae el... Arica El chino mío El chino mío no le gusta... No le gusta... No le gusta... No le gusta nada de esto Y no le gusta ganar... ¿Me gusta jugar qué? Prologs Ah... Un juego más... Maric Sí, más culos Es culo... Y le gusta ganar a mierda El 5 en 30 años Toca volver a sala o qué? Sí, creo Sí, creo La velía del grupo, ¿quién es? Uquituntuntun con su precioso unicornio Un unicornio Criado En los pastizales verdes de Cúcuta Más exactamente En las praderas verdes de San Martín Vamos para la sala, vamos para la sala De paso, vamos a quitar esta skin, marica Que esta skin pare que tuviese un letrero que diga Martín Donde nacen Las verdaderas floripundias San Martín San Martín de los prados verdes Y de unicornio, ¿por qué es negro? Y de las floripundias Más raras Oh, mostrar Va a cambiarme la skin, va a ponerme una skin violenta A ver, ¿yo qué me pongo? Las que me regalan Tengo una así como para ponerme como para navidad Oh, esto es otro level, güey ¿Sabes cuál es la que a mí me da más que tiene Uki? Que es la del soldado Andrés, no es un poquito más ordinario, ¿no? ¿Qué dice? Debería ser un toquecito más ordinario Debería ser un toquecito más ordinario Barra ¿De los plumíferos o de los peludos? No, no, es que el daño ahora es... Es no... O sea, es... A ver... No, esa es chica Bótelo, a ver Musiquita suya hicieron... Bótel click La de Reboot Ah, ya lo entendí No, marica, eso tiene copyright Eso tiene copyright Y esos videos Reaccionar no toca pedir permiso Y si no le da permiso Es fácil La reacción no está fácil Uno se arriesga Que le meten un strike Un tercer strike Uy, marica, que chimba Oh, está chimbando Me las cree que le pago a caerle A un paro cardíaco Y me le voy con el paso Y justo el man cae Donde pego yo el más aso Y que va ahí listo Una vez la victoria Si cree Firme, marica No, le quedo firme Esto, guardelo Suba lo suelo A Twitch Suba lo de short No, suba lo de short Suba lo de short Ya sabes Pase a batalla En la tienda de forne Yo digo Oquitaque Oquitaque TV Ay, marica Metieron las navinas Que chimba Uy, maraca Mueve un 800 pavos Uno como es pobre Si le toca atraer Con lo que le regalen Pero el que me lleve Pero el que me lleve A una victoria En el Warzone Le va a regalar pase a batalla Vale que hago Vamos a hacer la promoción ¡ing up! Si Suena Suena ¿Qué las ganas sin más? Abra Y el que me lleve Tengo antes Tengo que Bueno Pero el mundial Pero el mundial El todo entre 4 El capital pues tocar lo que pasa es que ahorita en lo que son en las finales de este mundial he visto un poco más de fútbol a la diferencia de otros mundiales prácticamente sí marica tácticamente si hay equipos o sea equipos que yo pues lo que estar sorprendiendo es eso que están utilizando por ejemplo croacia croacia es antiguísimo en el fútbol marica y pues ahorita se le están viendo todo ese poco de tácticas que están utilizando pero no crea mira el conjunto y el conjunto como como trabaja siempre no me gusta ninguno miremos que le gusta el equipo el equipo de ordoñez el de bucaramanga la nómina del bucaramanga si no le meto sus cachetadas manos ah por eso lo apoya porque ya no existe muy bien siga así pareje duro dijo uki marica me tocó dañarle los paneles solares al vago lo siento mucho y le bajan en el en el en el el dron es que es lo que dan armas si dan armas si tumbé uno tumbé uno donde puede eso uy quien abrió este coffee tortolón Uy, le he tirado una granada y toda mierda Auxilio, auxilio Porro por acá Perro que entiende que me tiraron Uy, que tan tirado, gracias Ah, que lo mate o por mí? Allá están, allá están, allá están, hay varios ¿Está en el granado o qué? ¿Está en el granado o qué? ¿Está en el granado o qué? ahora ahora damos a la vuelta ¿Pero qué? Ese escopetazo que le estoy metiendo no me muere. Ay, dejen de disparar, no sean así. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, yo, ¿sabes cómo es? Yo soy finquero, weón. Ah, no, ya. Bueno, decimos, ¿por qué es el león? Jajaja, ¿por qué es el león? Jajaja, dice sí, obviamente, en el asesino esa del palo que es granjero en la vida. El león es higres, pero se están dando aquí en Blanquim. Sí, gracias. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¡Arriba, arriba! ¡Aaah! 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 Me mataron en este lugar real A mí me quedaron, me mataron Oh shit, shit Ahí viene todo el equipito, todo el equipito de combate Ya me mataron Ay no, les combatí pero no Puta, se las hice duras, no me mataron tan fácil Qué perros Ahí vienen, vienen bien pegados, marica, los tres Por eso rochean harto Rochean pero de lo lindo, ¿no? Claro, van los tres y de puta lo ponen a uno Lo mismo que estaban ahí en la iglesia y cuando esperaron Acá hay un sitio que se llama Aldi Y Aldi es como un D1 Ahí en Colombia D1 o... Yo acá, marica ¿Hay uno? Sí, ahí estoy cerquita ¿Se alcanza? Marica, pero venden una torta de chocolate Sí, vale 5 dólares, pero violenta Violenta, violenta, violenta ¿Y qué negocio aparte de vender vicio es bueno para un colombiano? Proxeneta Proxeneta, sí, es bueno Paro Marica, ya fuera de tus manos Yo creo que eso es la braca Si, pero bueno tiene que estar es... Decido porque aquí el cambio al principio es duro, marica Claro, no Yo lo estoy entreteniendo voy la leaving Derecho 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 Va, se va, se va, se va, CJ maneja Marica Go, go, go Le empujo, le empujo, para, para Hágale, oooh Cojámoslos ahí Siga, siga, siga de largo, no vaya a parar No tengo ni un arma No siga, no siga, no hay listón, hay listón Me abro, me abro, me abro ahí Ok, hay un escuadrón completo Por eso siga, siga, porque yo no tengo armas Por acá, lo que hay es, ¿quién se pasa? Le pegué uno, veinte a uno No, pero vamos hacia un lugar donde haya loot Yo creería que... Ay, marica, no, ahí ya morimos Por acá no hay ni miércoles Ahí abajo, abajo, abajo Dele derecho Ah, bueno No tengo nada, aquí no hay... Nada Lo he visto, nada Lo he visto, nada Anacali Anacali Botiquincito Botiquincito Mientras nos disparan Mientras Huki los mata nosotros bailamos Guéstalo 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 Anaoki es el caba poderoso madre que es que Huki juega mucho Uy un carro Para mi que tiene cuatro ojos Cuando prende el aimbot Desde que no tenga dos culos todo está bien No No marica los perros Calabaza calabaza Caca 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 Cuarenta Ah se me ha vuelido de puta Me escondió Ah pero es que estoy de puta pues Tiene buena Tiene buena Tiene buena Tiene buena Espéreme Por ahí va por ellos Uy casi todo es que se la zampo No, esto de puta que no te go, güey. Ay, ¿cómo me mato? No le creo. No le creo, güey. No le creo, güey. Con la mierda esa que revienta, güey. Que lanza flecha. Hay corona, hay corona. Uy, el martillo, perro. Ok, hay una que pierde la mierda esa. Que dispara... Martillo es lo máximo. Ok, le sale usted de frente. Uy, Uki, le toca contra dos, tres. Pero esa esa tiene... ¡Viene, viene, viene! ¡Viene, viene! ¡Uuuuh! Eh, fue... ¡Chules! Son unas ratas, güey. ¡Son unas ratas, señor! ¡Son unas ratas! ¡Jugaban, jugaban! ¡Es horrible! Están jugando con core skin de novato, ¿cierto? ¡Bien! Sí, es raro. ¿Le cayó la red? ¿Le cayó la red? ¿Por eso no hay gente? ¿Por eso no hay gente? Uy, esto no me está gustando. ¡Uy! Hola, pantalla. Ya, se me pronunció. Ah, pero es mejor, es mejor. Muchacho, un saludito ahí. Muchacho, un saludito ahí. ¿El Cauca no le hagas? ¿Ya? Eh... Todo listo. ¿Cómo? ¿Cómo? El Cauca es relajado. Lo que parece es que de aquí en el ejército le quieren meterme a uno. Le quieren meterme a uno. Pero en el Cauca, si está en pataso, no la han venido. Eso sí, pero... Ahí está, no. Ahí está, no. No, no. El Cauca es más la... La fama que tiene. ...que lo que realmente pasa. Es que es el... Está en pataso de a los de Río Relance. No está en pataso, entonces está bueno. ck es como Arauca la gema de Arauca como arauca? que pa'o franco? que sera que sera que eso que me mando de que sera que mire la mire la imagen esas rayitas que salen ahi que? ah no va no, eso lo va a hacer personaje ah me asaro Yo pensé que era la pausa, osea que antiguamente uno miraba la pantalla y... Y la pantalla que es 1080p o... O más. Tocotocotón, tocotocotón, tocotocotón. ¿La pantalla es 1080p o... o resolución más? Es mejor, digo yo. Sí, esa, esa. 1080p. 920 creo que es. 1080p, 1080p o... 920 creo que es. Bueno, 1920x1080. Eso. Es que yo sinceramente... Yo con las pantallas... Yo con la resolución... Con la resolución qué? Con la resolución 1080p. Tiene monitor de 120 Hz. Uy, buenísimo. Yo hoy me quiero conseguir uno de 120 Hz. El monitor de mi es 4k, pero... El monitor de mi es 4k, pero... El monitor de mi es 4k. El monitor de mi es 4k. ¿Cuál? ¿Usted? 2k? Sí. Pero es que usted igual para... Usted sí va a poner un juego en 4k, marica. Tiene que tener un PC bestial. Y además los FPS no le van a subir mucho más de 120. Entonces es como... No, pero yo por la nitidez. No, pero el cambio no es tampoco mucho. O sea... El problema es que... Es que esa nitidez la va a tener que sacrificar... Con FPS. Ah, no, sí. Es que yo no lo utilizo para jugar, marica. O sea... Yo no juego de... Yo solo como para... 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 Uy, marica ya. Yo me comienzo a una caleta. Yo me comienzo a una caleta. ¿Dónde están? Tocó, 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 tocó. ¿Dónde están, marica? Que no venía el número. No, marica. Usted imagina con la resolución para ver... No, por... Ja. Hijiquito. Pues por eso... Afirma... Afirma con... Con esa solicitud. Sabes que me gusta la resolución, güey. Aquí va uno. Ey, no le voy a pegar el último. Por acá está el otro. Por acá está el otro. Es que yo estoy lejos. Estoy solo. Estoy lejos. Están pagando todo el otro. Por aquí... Tocó, 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 tocó. Tocó, tocó, tocó. Sí, marica. Pues es que... O sea... Yo tenía en mente este... Y un... Y un... AOS. No sé... Que... Si era 4K. No. Ni siquiera una OS. ¿Qué hizo este de cerro? Era un Samsung, güey. Pero... Pero yo decía, bueno... Un computador, ¿no? Sí, güey. Botar un juego a 4K. A 4K. Pero por mucho lo botaría con más de 60 frames. Entonces... No, no sacrifico. No sacrifico... No hay duda. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Un testaje de cerro... Desapareció red rock. Voy a capturar aquí la... Sí, esa marica, sí. De pronto... De pronto... Lo único que va a haber... Ah, yo creo que abajo por acá. La base que... Bájate... No se puede mover... A ver, ¿le voy a quitar? Sí, no, para ahí no. De pronto le podría poner un brazo... pero la una y segundo que es de 22 pulgadas normalmente son de 4 pulgadas que se hace eso que se hace eso yo siento que este monitor es todo bueno yo si me acostumbré estos monitorean así venga Mr. Jose que vota este no 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 me voto nada que quería matas ay tengo manos rápidas aquí conmigo ahi ahi en este en este lado del mapa hay un copre que uno encuentra que uno encuentra y que me pego yo y que me pego yo para que quede es algo por allí adentro Run Tocatocataca, tocatacata, tocatacata Ah, ya lo hago Tocatocataca, tocatacata Que rata, ese va con lo último, marica ¿Qué fue eso? No, porque me quita muchísimo oro Además, el control de la guerra Bueno, los que abren, marica Voy a activar contrato Hay un... No sé si vamos por ese drop o qué Ah, sí, aguanta Yo tengo aquí el dioseta Pase por tu casa, williando la dioseta Veamos Se está andando, marico Se está andando hacia la O, marico No me tires, hacia Neo O la moto tiene mucho... Sí, está chimba, la moto no me trama Sí, pero tiene mucho marejo Sí, o sea, no se queda como... Como pegada O sea, usted arranca y frenarla tiene que soltar No tiene una... ¿Usted quiere que lo... Todo me lo tiene Lo que me trama es que uno puede disparar mientras va en la moto y tal Si uno aprende a manejar esta dicha, se vuelve bestial Una como pura moto de... Deñero de Medellín, güey Puro de T Sí, pura RxZ RxZ Y cae ahí, perro marico Ah, pero este vago quema, marica Ay, vealo acá Arriba, está arriba Está dando plomísima, una plomísima madura, güey ¿Pero? ¿Pero? ¿Dónde está, de bajo? Acá 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 Sí, sí, explotó, pero no fue No fue No fue ¿Dónde quedó la moto? Ay, está morada, madre Está dorada, güey Ay, no, la moto, güey La moto es un dio Ay, no importa, tengo el, tengo el Anca, can, 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 can ¡Ay! Bueno, ¿quién me necesita transporte? ¡Se puede! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Olé! ¡Qué calidad! ¡No, no! ¡No, el equipo! ¡Yas! 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 ¡No, no, no! ¡Pero, pero, pero! ¡Montenba ahí! ¡¿Por ahí?! ¡Viva la camiseta! Aca A vida hijo de pucha No mentira marica, esta adelantado nomas Hay una plástica a vos Y hay un bajito Mira, mira donde va Márquelo, márquelo, que yo tengo un sniper Está detrás de esta montaña Pero para allá están dando mar ¿De dónde? Yo no lo veo Detrás de esta montaña Vamos para allá entonces Vamos para allá ¿Otro puede? Por aquí, míralo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿No está de pucha de al lado? ¿No está de pucha de al lado? Se va a tirando al bazucaso de la gonorrea, ¿no? Sí, sí, sí Se va a tirar un bazucaso de la gonorrea, ¿no? Le van a hacer también el hijo de pucha Está alistando el bazucaso del parro, el hijo de pucha, pa tirarlo No, ahora sí ando, espero Así este color pega 190 Y cuando explota está como 40 No, ¿y la moto que me hizo? Ay, marica, ese, wey, puta, medusa, le tiran a uno, wey Marica, siento, escucho como Como alguien por este lado, wey Ah, no, es afra, marica, que le está escuchando la Eh, tiene el retorno, tiene el retorno Tiene el retorno, wey Claro, marica, se escucha ahí el doble Pero, pero es leve, marica No es, no es así que sea mucho, pero sí tiene el retorno Pero eso, ¿a qué se deberá al, al? ¿Está utilizando audífonos o con el parlante del computador? No, el audífono, normalito Ah, porque tiene que desactivarle, ¿es esta en OS? No, no, yo no estoy en nada ¿No lo transmiten? No, no Seguiremos Aquí Vejeron a ti Luchindo, están detrás deste No, uys Oiga que paso con esto Cae moto marica Oh no No plomo por aca Esa arma esta chimbabó Mire, mire el albita lo que le va al lado ¿Dónde está? ¿Dónde está? Márquelo Ay, se lo pegué No lo creo Oh, lo que le estoy pegando con esto Madre mía, madre mía 87, le saque a ese vago Bueno, aquí no es 53, pero Muerte uno Muerte dos Cuatro muertos Venga, démelos Demelos No, pero llevo el resto Ya el miro a ver ¿Dónde están? Listo, listo, ahí se los voy a voltar Voy Uy, no tengo curation con mi preparation Uy, no, pero apoyo no ayude Ay, es que Cuál tiene, cuál tiene Cuál tiene, cuál tiene Uy, marica, ¿dónde, dónde? Viene un squad Deme los cartuchos del Roque, Duque ¿Balas de Roque? No, no tengo ¿No? Marica, necesito munición Que tiene munición por ahí No No Venga, venga, yo tengo Fran Venga, 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 venga Marica, yo tengo Marica, yo tengo Marica, yo tengo Munición, güey Se ha pegado buenísimo, venga Se ha pegado buenísimo, venga Nos van a, nos van a joder Nos van a joder en el aire En el aire, en el aire Si,zas Que para que yo traiga esto que me quedo Quedamos nosotros tres contra los tres, marica Uy, me dieron No tengo curación, ¿quién tiene curación? Marica, aquí hay esto Marica, aquí hay esto ¿Dónde está, marica? Ya lo vi, ya lo vi Geo Me fue el hijo puede şallah por el otro lado man Se acuere a la casa de allá Se acuere a la casa de allá Se acuere a la casa de allá No Berúき, voy a ir detrás a la suya Dile que si alcanzan a ver, venga Al sick sal knet jatjajn'd ¡Suscríbete! Están acá, están acá detrás mío Ahí, espere, afuera de puta Voy por ellos, voy por ellos Le caí y le disparó Ya lo dejé a los que entren Ahí, lo pego, lo pego ¡Oce! ¡Qué perro! Para hacer una partida de un trio Gana style ¡Qué calidano! ¡Oce! 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 Me hice ocho bajitas ¡Oce! 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 ¡Tómalo, bebé! ¡Y va escapando ya! Me falló muchos tiros al último, ¿no? ¡Sí! ¡Nos! ¡Sí! ¡Nos! ¡No! 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 A ver que yo le como nada y tiene estos edits. Se una cabeza y si. Oh sí, o sí, o sí... Venga y Warzone donde se descarga o qué? Tiene que descargar Battle.net o... O... O en Steam también está Warzone Ah, yo no he mirado ahí en Steam Yo soy Wata en el computer O en el computa Pues lo tengo pero si malísimo Warzone Bueno señoras y señores estamos en otra partida Más en otra partida En la que Terminamos siempre Con wins De Forniti Señor Sáldame que no tengo armas Sáldame Ay no pero necesitamos Una armita Oh si Uy no Bueno Steam Sniper Uy pero porque va tan poquito De 30 ¿No У ustedes Uh si Uh si OH SI Uy 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 Cuando sea sáspera nos hemos dicho CONBAT Uy Y Aquí estás en pleno combate space, güey. ¿Contra quién? Lo que le pegás es vago, marica. Yo creo que dispara y dispara y dispara y dispara y dispara. Todas estas tres ya valieron caca, güey. Es que la cara de... De que lo tocan. Va a tirar contrato. Aquí me pareció que cayó más gente, marica, va a tirar la rueda. Si. Ah, no, mentira, no, 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 el contrato no marcó tan raro, marica. Está por acá. Está lejos. Ay, marcaron a Jose, papi. Bueno, prepárense para tener combate space. Así que, ármense hasta los dientes. A mí me llegaron. No tengo escogetita. Ah, no, me maté. Ah, no, me maté. Ah, no, me maté. No me maté. No me maté. No me maté. ¿Qué estás haciendo, André? Todavía. ¿Ya paro de ver televisión? Llego agente. Llego agente. Llego agente. Cómo mierda subo. Qué porquería. Porquería, no puedo subir, me tocó darle la vuelta a esto también. ¿Dónde está la de cerro? ¿Dónde está la de cerro? ¿Cómo es eso, perro? Llegaron jugadores, maldita, culen, sé rápido. No, yo no tengo nada capturado ni nada. Miren, miren, aquí hay, aquí hay. Pero estoy abajo, pero... Estoy abajo, pero... No, no, era, no, era el de cerro. Es toda mierda. Tumbe está ahí y me cayiste en la cabeza. Está el... Al... al... ...¿Curito algo o no? Rito... ...¿Vale por ahí? Derribare a todos estos dioses falsos Marica, este es el trono del fuego ¡Ay, marica! Estamos en zona de peligro Tenemos gente, tenemos gente ¿Quién ha visto una escopeta, Uki? Ah, no, no, no Amenaza... ...amenaza están... ...¿están dos puntos, weá? Esa tirolesa lo seleccionó de enemigos a la fuga Vamos a usar esa Si marica tengo paso Si, acá tengo gente Me mató Yo tenía corona Sálvame Uki, sálvame señor Sálvame Uki, sálvame Sálvame Uki Ok, un spider va Ahí va, para atrás No, que asco huevo Malo, malo Cabote Niche Nada, nada Nada, pero no importa A ver, hijo de puta lo corregue Y me quedé crece y se la disparé y no te habíamos morado No te habíamos morado No te habíamos morado No te habíamos morado Uy, la corona Claro, claro, claro Claro, claro Vamos a armar risas Ehh no, que ya no, que ya no, ya no dice que me le dio a través Que, no que ya, ya no, ya no dice que me le dio a través Láspere iranos, arriba de las pereiranos Láspere iranos al que le dice no siente y corre en la cuesta a la fama que tiene en el canal sabianlomama.net a los profesionales que hacen marica ellos agarran y ponen el computador como osea en el juego y agarran otra para trafantir si marica, es que empezando por los frames, los monitores, muchas cosas a ver si me... no me den, no me den, no me den, no me den, no me den no me den, 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 no me den perro pero tiene que mirar primero, más bien inviértale en esa tos porque como que ya le estás comiendo los pulmones marica, me pongo verbo y me dan tos, glows, que será hui, marica viene la de gente, hui, coa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 me avisan cuando ya los hayan matado a todos en serie de bueno que... no, ustedes son... ustedes son los pros a ver acá, men uki, hágale que se ve a mi, a mi... para momento en la compañia si cielo, gracias ¿es el papi? Señor ¿te quedo bien el web? si ¿te quedo bien con eso? o no si gracias, si si Se quedó llenito, lo quedó llenito ¿Me está transmitiendo? Necesito que vaya a trabajar para que también me mantenga Ok Andrés, Andrés el que va a encargar de... Acá la pobre Ahí en el techo, en el techo Míralo, míralo, míralo Hay dos, hay dos No voy a meter ya, loca No aparece, llama, ¿qué hizo? Por este lado tenemos uno No estamos con tanta Que hay un tan perro No, dos Marita Con eso alcanzo a oír Yo me voy ¿Por qué? Por acá Por detrás porque no tengo curación ¿Pero por qué no corre? No, no le va a pegar Sí No, no le va a pegar No, no le va a pegar No, no le va a pegar Ahí viene, viene detrás Esto es debido a que hay una gente van dos, van dos van dos, van dos van dos, van dos van dos como más eso también son dos suki, juegan yo juego esta y me borro el hemi oiga y se parecen a los que nos mataron la vez pasada tienen la skin de novato y juegan pegados y todo marica la cuestión es que aquí donde yo maté a uno había gente hasta acá deseenme suerte tengo miedo compa no, no no, no 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 hay encontré una moto venga venga yo manejo este carachimbo se fue y me dejó no estoy en la moto vale ya le llegamos a la moto mire vamos a salir de atrás de la parrilla esta muy cortica jajaja yo llevo con ese picote de chino alza esta mierda rápido parce como que tiene que mandarle a cambiar la tijereta de atrás porque le esta como pegando el sillín A 324 están dando punos En revierla, en revierla, en revierla En revierla En revierla Pare seguro Fran, pare seguro acá En revierla ¡Cauchos! ¡Cauchos! Ahí hay minis para que agarren Pararon duro ahí Sí, tengo un escudo en cuenta ¡Escojo! 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 ¿Escojo! ¡Escojo! ¿Escojo! ¿Escojo! ¿Escojo? Sí, acá Ahí bote un mini Venga, venga, que hay dos clashes Yo necesito una de Automático así El carro no tenía ninguna así Sí Estamos lejos de la zona en la juego Sí Estamos acá en la área Uy, marica, amén ¿Crees que? Un oto Sonido 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 Confinido Vimos Vimos Hay una chamba, marija Me sirve, me sirve, me puedo llevar los 50 Si Si, yo ya me llegué los splashes Porta, yo llegué los splashes acá Ya, señales que vas a porcer Marica, marica Marica, está acá Cojala, cojala No, ya la cogió él Vamos, vamos, vamos Uy, ojo que esa camioneta es ya el King que la usó EHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH De ahí, de frente, de frente Están aquí, de frente Del, del, del ¿Eso es el P.O.O.O.O.O.O.. W... Por lo tanto, por lo tanto odio 4 ¡Suscríbete! 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 ¡Falta gente! ¡Ay marica! ¡Ay, que paso? ¡Me dieron! ¡Saca, saca marica! ¡Saca el nuevo! Yo tengo Splash Buena, 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 buena A ver Splash, bro A ver Splash Coucho, coucho, coucho Ahí tiene escopeta, ahí tiene todo Mira que este bajo tiene arco Tiene un mejor dicho Uy, donde, donde Uy, donde, donde Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Buena, buena Se lo roben Si, rata Como 30 damas, marica Eh, me juro, wey La marica es hecha Ya llevo 3 bajitas Que quería que le volvieran verde Que quería que le volvieran verde Bueno muchachos Cuantos quedan Pocos Cuantos quedan Escudito Shuki, no vaya tan lejos No vaya tan lejos Sin la prote... No vaya tan lejos sin la prote... No vaya tan lejos sin la protección de nosotros Mira, ya tiene uno Tiene uno detrás Tiene dos Tiene dos Marica está lejísimo el gang Arriba hay uno No vaya tan lejos No hay recursos de arriba, anda Aquí era la línea de la calle No hay que estar aquí ¿De cuándo está Uki? No vaya tan lejos No vaya tan lejos No vaya tan lejos No vaya tan lejos Correle, correle, correle Agarre, agarre, agarre Si, me gusta ese corona Uy, uy, se arriba Se arriba, se arriba ¿De dónde? ¿Se arriba? ¿Se arriba? ¿De dónde? ¿De dónde no me está dando? ¿De dónde no me está dando? Milo allá, milo allá, milo allá Porque agarramos la, cargamos la Ey, joder,, hijo ¡Ey! 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 Yo por aquí vi A ver ¡Ah, ya lo vi! ¡Ey! ¡Ah, ya lo vi! ¡Ey! 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 Míralo acá al otro ¡Qué mentira! ¡Oh! Le pegué el 50 a Blanquist, que le sube que pegaron ¡Muerto perro! ¡Marillo! ¡Estos son jugadores! ¡Quiro, quiero que se vinieron! ¡Estos son jugadores en la blanquist, que se ven! ¡Suscríbete al canal de YouTube! ¡Suscríbete al canal de YouTube! No, pero si yo no peneo porque usen el lanzamisiles, si no que la utilizan es para destruirse yo Quítale vida 1 Malos esos Con coronita Bueno señores y señores, nos despedimos con una victoria campana y una corona, así como siempre La furia motilona Vamos Bueno muchachos Si señoras y señores, gracias por Gracias por Por este Ver a estas manqueadas Listo cursito de cuida Uki Cuidado 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 Cuidado